Somos la pinturería más surtida del Valle del Conlara. Somos Pinturería Tito. Líder en venta de pinturas para el hogar, decoración, línea automotor e industrial. Brindando la excelente línea de pintura Alba, Colorín, Casa Seca, Sinte Blas, Fadepa, Vermol. En pinturas en aerosol, las marcas como Rusoleo, Brillo Spray, Kuwai. Para tu auto, la línea Colorín, Masillas de Hogar, Barniz, Roberlo, Lijas AA, Oxígeno Industrial. En la línea decoración, Alba Design, Muresco, Wall Sticker, Deco Live, Disney, Guardas y Fotomurales. Junto al amigo pintor, más de 30 años avalan nuestro trabajo. Nuestro contacto, 026 56 420 390. O síguenos en Facebook, Pinturería Tito, en Dilizarao, San Luis. Por algo, es la pinturería más surtida del Valle del Conlara.